Con la entrega de reconocimientos a mujeres de la comuna de Panquehue, la municipalidad realizó una ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La actividad que tuvo lugar en la Sala Cultural congregó a mujeres provenientes de distintos sectores de la comuna que al momento de ingresar al lugar recibían de parte de funcionarias municipales un presente para recordar tal acontecimiento. Con el fin de hacer un realce que merecen las mujeres, se realizó la entrega de un reconocimiento a 10 mujeres de Panquehue, las que fueron nominadas por vecinos de la comuna a través de una votación por redes sociales. La entrega de estos reconocimientos los realizó el alcalde Luis Pradenas en compañía de su esposa Erika Gelman, donde se valoró el rol que desempeña en las distintas áreas en que se desenvuelven las mujeres en la comuna. Las mujeres de Panquehue que recibieron tal reconocimiento fueron Evelyn Figueroa como funcionaria municipal, Fabiola Taucano como funcionaria del CEFAN, Rosario Díaz y Cecilia Córdoba en educación, Victoria Moya como la mujer más longeva, Odivia Riquelme como mujer destacada en el programa PRODESAL, Comida Rápida Onlini como mujer emprendedora, Angélica Carvallo como mejor dirigente, Sofía Figueroa como deportista destacada, Evelyn Encina como cantante o artista destacada, Brunilda Lobos como adulta mayor, además se realizó la entrega de un presente a la concejal Vanessa Osandor. Así lo destacó el alcalde de la comuna, Luis Pradenas. Feliz porque seguimos marcando el sello que le hemos dado a la cultura, nosotros en Panquehue trayendo artistas de renombre nacional e internacional, pero también ese escenario es para los locales. Hoy día tuvimos tres grandes figuras de Panquehue y fueron recibidos pero con un cariño tremendo y eso es lo que a mí me llena más de satisfacción, darle la oportunidad que en el escenario se muestre en el talento panquehue y la gente responde y el festival nuestro también es así y por eso hoy día que estamos conmemorando el Día de la Mujer Internacional de la Mujer, también hay que darle oportunidad a las mujeres y a los hombres, tú te das cuenta que en el show hubo dos mujeres y dos hombres, eso es la equidad, la igualdad, eso también es importante, pero me deja contento porque la gente disfrutó, hubo un orden como toda la vida, los artistas que han venido acá a presentarse reconocen el respeto que tiene el público por los artistas ya sea locales y también a nivel nacional e internacional. La conmemoración se inició con la presentación de la cantante local Marisa Taukán para luego cantar las canciones ante las mujeres, Juan Bustamante, para terminar esta primera parte con la voz de Evelyn Encina, ya en la segunda parte se tuvo la gran presentación y puesta en escena del cantante nacional y hoy radicado en Estados Unidos, Douglas. Este último dijo sentirse muy agradecido del cariño recibió de parte de la comunidad de Panquehue. La verdad estoy muy contento por la recepción de la gente, agradezco al alcalde por la invitación que me ha hecho, tener ese gimnasio lleno de calor humano y ese calor corporal maravilloso nos permitió disfrutar una noche maravillosa, mágica, yo estoy muy contento siempre que vuelvo a Chile, esta es la idea de poder tener esta cercanía de los conciertos de envío y de poder entregarle nuestro mejor trabajo. Agradezco también a toda la producción que tuvo todos los elementos técnicos necesarios para que el público disfrutara de un show de nivel internacional, con las visuales, la iluminación, el sonido que estuvo infecable a cargo de Ricardo Ortudia y bueno, nada, muchísimas ganas de volver, nos llevamos el cariño de toda la gente de Panquehue en el corazón y ojalá estar pronto, todavía el alcalde nos está diciendo que podríamos estar volviendo para enero para el festival, para ese evento masivo y gran festival que ustedes tienen ahí, sería maravilloso, sería maravilloso volverlo a... Para las asistentes a esta conmemoración dijeron sentirse muy satisfechas por el desarrollo del evento, acotaron que tanto los artistas locales como la presentación de Taglas fue de gran nivel. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, estábamos comentando que bueno, muy completo, divertido, me gustó como interactuó con la gente, esto sigue muy bueno. La pasaron bien, ¿cierto? Muy bien, muy bien, excelente la pista, me encantó. Para todos los gustos, para... Para todos los gustos. ¿Se van contentas? Sí. Feliz, también la mujer, totalmente redondo. Algo nuevo para mí. ¿A ustedes les gustó, no? Súper. ¿Cómo la pasó? Súper linda. Sí. Precioso como siempre, se pasó Don Luis. ¿Qué más les gustó del show? Daglas. ¿Daglas? Espectacular. Y los locales también, maravillosos. Ya, gracias. ¿Y a ustedes les gustó el show, no? ¿Cómo la pasaron? Me encantó, me encantó, súper bien. ¿Ya? Una que sí. ¿Cantaron hasta radear? Sí, bailamos, respiramos. ¿Se van contentas? Feliz, feliz, feliz. ¿A ustedes les gustó, no? Sí, súper bien. ¿Qué fue lo que más les gustó? El Daglas. ¿Ya? Estuvo súper bueno. ¿La pasaron bien? Sí, súper bien. Súper bien. Yo de Santiago. ¿De Santiago? Yo, yo de Santiago. ¿Se van contentas? Sí, me voy contenta. El Día Internacional de la Mujer se conmemora por la lucha de estas por su participación en el mundo de la sociedad en pie de igualdad. El Día Internacional de la Mujer se conmemora por la lucha de esta por su participación en el mundo de la sociedad. El Día Internacional de la Mujer se conmemora por la lucha de esta por su participación en el mundo de la sociedad. ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? Gracias.